Bienvenidos, voy a hacer un showcase de el nuevo salón olvidado, reino de las noches en vela, donde tenemos este recuerdo turbulento, que es muy importante que lo aprovechen y la mejor forma de hacerlo es que lleven personajes lo más rápido posibles, porque dice que cada vez que atacas a un enemigo le va a dar una acumulación, empieza a recibir más daño y cuando tenga 6 se lleva un golpe muy fuerte. Eso es básicamente lo que hace, el recuerdo hay que aprovecharlo, como digo, soportes, tanta velocidad como se pueda, comento los experimentos que he hecho en la primera mitad, como ven las debilidades en común son cuántico y rayo, yo me lo he pasado en 5 ciclos con Shueji y con Serval, mientras que con Kinké me hago a la suerte entre 2 y 3 ciclos, 3 ciclos cuando sale más o menos, y luego la segunda mitad es como que muy random, yo la primera vez que me lo pasé si no mal recuerdo me lo hice en 5 ciclos, pero luego fui a probar equipos y me fue muy mal, terminaba en 22 ciclos, en 21 ciclos, en 20 ciclos y hay veces que no me daba tiempo, entonces lo comento que si está muy difícil, ahora si voy a ir con mi estrategia, obviamente aquí si tienes Jinlio o tienes un Yankee bien armado, podrías terminarlo muchísimo más fácil que lo que vas a ver en este video, voy a comentar rápido mis equipos, Kinké le he dado lo mejor que tengo en la cuenta, porque para hacer la menor cantidad posible de ciclos en un lado y dejar que el segundo equipo tenga toda la libertad de cometer todos los errores posibles en combate Royal May tiene 181 de ruptura luego aquí tenemos el conito tenemos colon y penal nada de relevante pero paso las piezas por si acaso y luego tenemos a Cheron tenemos un conito de 4 estrellas 70-143 muy buena relación probabilidad de daño crítico por lo menos mejor que la que tiene mi Kinké si tiene un poquito más es por el cono de 5 estrellas pero en realidad no tiene tan buena relación probabilidad de daño crítico mi Pelaka tiene una velocidad decente pero como digo les falta bastante para aprovechar esa huella del recuerdo es que tienes que atacar 6 veces antes de que termine cada ciclo por lo tanto tienes que llevar por lo menos 2 soportes que sean muy rápidos recomiendo 160 velocidad como mínimo 164 sería perfecto o incluso más si es que tienen los artefactos para eso en mi caso yo no los tengo así que me va a tocar sufrir un poquito 3400 defensa y en combate va a dar un escudo que tiene más de 3000 de vida básicamente tenemos acierto de efecto 47 si ven estos ornamentos de Belobok si tienes 50 de acierto de efecto te va a dar otro poco de defensa y si me los da se queda como con 3500 y algo gracias a Pela porque tenemos esto ¿no? de estrategia secreta que da acierto de efecto para todo el equipo así que muy bien Silver Ball lleva ahí 33 resistencia afecto por lo que también llevamos activo aquí ya rota y poco más que comentar realmente ya les he dicho ¿no? lo de la estrategia y tal así que ahora sí vamos a comenzar este combate ataque adicional no este maldito dinosaurio es un dolor de huevo por cierto no puedo describirlo de una mejor forma aquí con Fushuan les quito el turno a los soldaditos la definitiva ahora viene el turno de Kinkyo otra vez tenemos turno perdón ataque adicional un ataque básico luego entra la adicional y definitiva debo alcanzar a matar al al merodeador glacial y me ha ayudado un poquito ahí el la huella del recuerdo esta cosa debería usar el ataque básico o no debería estoy pensando si yo creo que me cambié usar la habilidad básica y lo voy a hacer voy a intentar quitarmelo en este turno necesito el ataque adicional de Kinkyo voy a terminar en el 28 ahí lo tenemos dos robos tres robos tenemos el daño máximo esto va a doler me han faltado la definitiva de Ruan Mei y de Spark pero bueno ahí nos quitamos al al dinosaurio creo que me cae Gorlo tiene el escudo lo de la barrita blanca y no le haces prácticamente nada le quitas la barra y está muerto a ver un robo creo que en el próximo robo consigo las cuatro fichas espero no hay ataque adicional sale aquí abajo por cierto el ataque adicional sale el iconito por eso me doy cuenta a ver ataque básico habilidad definitiva ahorita que me vuelva a salir les enseño el iconito para los que obviamente no se han visto mi guía de kink a ver si aquí sale no no me ha tocado me voy a tirar la definitiva me quedé pensando si me la he tirado o no voy a darle un ataque básico ahí a uy pero no puedo que lástima le iba a hacer un un daño extra a coco ahí me ha ido mal no pasa nada entra fushuan a ver le causamos ruptura a cocolia y prácticamente está muerta pero kink que va a empezar con con cuatro fichas su turno eso es una gran desventaja con run me tenemos una segunda oportunidad de ataque igual y me quito ya el dinosaurio le voy a hacer así voy a ser paciente y ahora si viene quien que creo que me los puedo quitar a los dos justo en este ataque espero tres robos cuatro robos tenemos el daño máximo otra vez definitiva debería poder ganar ahora estoy pensando si aguanta el golpe del dinosaurio creo que lo aguanta si la aguanta yo voy a pegar aquí al dinosaurio para que se lleve otro golpecito de enredo otra acumulación tenemos tres cuatro a ver si alcanzo a meter a kink creo que si llega y vamos a tener suficientes puntos de estas cosas se me olvida el nombre vamos a acabar en el en el ciclo veintisiete así que vamos bien de tiempo a ver a quien le pego el ataque principal yo creo que a cocolio y me los cargo a los doce a ver vamos a la segunda mitad contra aventurín hay que usar un ataque básico perdón la la técnica si la flor no le caía la elevada hay que darle pausa reiniciar hasta que le caiga a la elevada que no le caiga al otro porque esta es muy molesta hay que quitársela o por lo menos esa es mi opinión creo que es la más molesta de los dos le voy a dar el escudo primero a silver bull voy a dejar que los soldaditos me activen las definitivas de pela y de silver ha estado muy bien ese daño me lo alcanza a quitar con unas cuantos ataques ahí a la elevada puede que incluso el daño de congelamiento la alcance a matar aquí ya le tengo que pegar a esto no puedo desperdiciar esa habilidad básica en la elevada aunque no se hubiera muerto a ver aquí es donde se empieza a poner feo marzo escudo en ella misma para quitarle ese daño con el tiempo que no la vaya agotando aquí ya me lo puedo quitar creo me decepciono si no se lo quita no puede ser a ver ataque básico le voy a tener que tirar esa definitiva ni modo y hay que darle escudo a ver a quien se lo damos a pela y ha perdido un poco de vida ya me puedo tirar la definitiva de Acheron pero voy a esperar otro poco no debería esperar no no debería esperar no voy a dejar que se pase el ciclo así que aquí terminamos con el robot nos quedan 24 si 24 ciclos restantes así que vamos con un poco de calma el segundo ataque de aventurine es cuando empieza con las apuestas habilidad básica ataque básico habilidad básica escudito a silver también le tengo que dar un escudo a Acheron porque me está poniendo nervioso quedamos empates ahí he tenido suerte eso depende muchísimo de la suerte para sacar el máximo daño tengo que usar la habilidad definitiva de silver y ahora si entra Acheron a ver que tanto podemos sacar de acá antes de que se termine este ciclo a ver si lo puedo quitar la mitad con eso y la huella del recuerdo que les recuerdo que la huella del recuerdo es esto cada vez que atacamos gano una acumulación donde estaba esta y empieza a recibir más daño y cuando ya tienes la 6 le hace un daño extra a ver aquí creo que no puedo causarle dos problemas de estado si se puede congelamiento con enredo ataque básico dejo que se descongela y ahora definitiva de silver puedo esperar un poco a ver ataque básico ahora si me tiro la definitiva ya que tenemos tres acumulaciones de esto influjo tetravalente no se lo alcanza a quitar no pasa nada en el siguiente golpe se va a llevar un buen golpecito gracias a la huella del recuerdo creo que Pela se lo alcanza a quitar y además tiene una quemadura del del cono de marzo así que se debería poder morir le voy a dar el escudo a Pela que les dije estamos con 22 ciclos restantes este es el último golpe de este ciclo y creo que tengo tiempo suficiente para alcanzar a quitarmelo me espero la definitiva de Pela no me conviene así que voy ya con una habilidad definitiva porque igual como han visto le tengo que hacer tres definitivas para poder quitarmelo luego voy con escudo en Silvia voy a tener que gastar la definitiva de marzo acá con esto prácticamente ganaríamos la apuesta luego tenemos un ataque básico no nos queda otra cosa y puedo hacer un ataque en área por qué no para asegurar la victoria le voy a hacer le voy a hacer la segunda definitiva ya se los he dicho que no lo alcanza a matar con dos definitivas ataque ataque básico y luego viene otra vez el escudo se lo voy a dar a Charon para prácticamente asegurar la victoria que horrible que horrible jefe y eso que tengo a Silver Wall en el equipo si viene la definitiva de Charon a ver si alcanzamos a terminar acá venga venga confío en ti deberíamos ganar sí ahí está ha concluido muy bien ahí a Charon nos han sobrado 21 ciclos obviamente esa segunda mitad es muy complicada da igual el equipo que tengas esta segunda mitad sí es muy difícil sí se les ha pasado la mano aventurine como jefe es muy molesto para lidiar con él está muy difícil se puede usar tal vez Argent y también una muy buena Shushan lo podría lograr de preferencia con Ruan Mei y Silver Wall otro equipo que podría lograr esta segunda mitad vendría siendo tal vez Kafka ya que dos de tres son débiles ahí a rayo no sé la verdad la segunda mitad está muy difícil yo puedo hacer cinco ciclos también en la segunda mitad pero depende mucho de la suerte yo la primera vez que lo pase en la segunda mitad me tarde cinco ciclos con el mismo equipo entonces no sé qué pasa es como que muy aleatorio pude haberlo grabado varias veces para conseguir una mejor versión pero creo que es mejor así mostrar un poquito el peor caso posible y entonces buena suerte ahí con el aventurine porque la verdad es que sí hace falta como digo cuando les toca la apuesta si tienen la oportunidad de hacer un ataque en área que no sea desperdicio por ejemplo la habilidad definitiva de marzo que no pasaba nada que se las tirara yo las cositas esas que deja el aventurine para asegurar o ganar la apuesta o empatar con el maldito para que no te haga tanto daño y luego ya la primera mitad pues King Kenon que ha tenido ahí a Ruan Mei que es prácticamente la que ha hecho la magia para poder causar la ruptura rápido a los primeros enemigos igual aquí tienen varias opciones Silver Wall y lo que vendrá siendo Ruan Mei para ayudar a causar esa ruptura lo más rápido posible o bien hacer mucho daño al enemigo que no es el dinosaurio en este caso Cocolia o el Merodeador Glacial por ejemplo con Cerval todos los ataques los concentran en los otros dos y que poco a poco vaya reduciendo la firmeza del dinosaurio pero para esa estrategia van a necesitar un buen un buen curador o un buen personaje de conservación lo mejor que tengan en la cuenta lo he logrado pasar por ejemplo con Lynx también y se puede ¿no? pero la verdad es que si está muy complicado muy muy complicado entonces hermano JK Rickster espero que que te sirva de algo y como digo ya sea del lado uno del lado dos métele todo lo más fuerte que tengas principalmente Ruan Mei que es la que ayuda mucho tienen mucha barra de firmeza lo que vendría siendo tanto el dinosaurio como aventurín métele Ruan Mei y del lado que metas Ruan Mei intenta hacer la cantidad menor de ciclos posibles y ya del otro lado pues ya te aprovechas ¿no? de que tienes esos ciclos de sobra para terminar así que bueno yo creo que ahí dejaría el video y más tarde también les voy a subir el 11 que me lo he pasado con Topaz el de esta ronda pero las dos mitas me las he pasado en 5 ciclos creo que usé Topaz y Acheron así que ya lo subiré y ahí nos veremos y ahí nos vemos